Este verano, Costamar Travel presenta una nueva forma de descubrir tu próximo destino. Disponible alrededor del mundo, las 24 horas del día, en alta definición. Costamar TV. Una gran selección de videos de los destinos más importantes del mundo, producida exclusivamente para Costamar Travel. Descubre los secretos mejor guardados de tus ciudades favoritas. El sabor de su comida, el encanto de sus noches y los mejores consejos para unas vacaciones sin igual. En Costamar Travel te ofrecemos una experiencia amable y humana. Ven y planea las vacaciones como debe ser. Desde tu computador, tableta o teléfono. Conoce tu destino y todo lo que necesitas para tener una experiencia inolvidable en tu próximo viaje. Ven, dale play y descubre tu próximo destino con Costamar TV. Muy pronto, exclusivamente por Costamar Travel. y Gracias por ver el video.